El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala donó un equipo especial a la Unidad de Ayuda Humanitaria de la Brigada de Operaciones de Alta Montaña, con un costo de 150.000 quetzales. El lote consta de botas de ule, GPS, motosierras, equipo de cómputo, entre otros. El equipo lo podríamos dividir en tres grandes ambientes o tres grandes rubros. El equipo individual es el que se va a dotar al personal para protección personal, consistente en chalecos, en cascos, en guantes, botas, capas, por mencionar algunos. Y el equipo colectivo es el que va a usar en sí el destacamento cuando haya necesidad de emplearlo, que consiste en motosierras, generadores eléctricos, sistemas de posicionamiento global, megáfonos, garruchas. Eso es el equipo colectivo. Y el equipo barrio, que consiste básicamente en equipo inmobiliario de oficina. Un total de nueve brigadas en todo el país son beneficiadas con este tipo de equipo. Esto está dentro del marco del artículo 249 de la Constitución Política de la República, en donde una de las funciones del Ejército es cooperar en situaciones de calamidad pública. Y el Ministerio de la Defensa, en esa línea, a partir del 2 de febrero del presente año, hizo pública la presentación de nueve destacamentos de relaciones civiles, militares y de ayuda humanitaria, que fueron distribuidos a diferentes brigadas militares en toda la República. fueron capacitados para colaborar con la población, ayudar a la población.